La Fototeca de Zacatecas invita a toda la población interesada en aprender nociones básicas sobre fotografía, a formar parte del curso de verano 2017, el cual tiene un cupo limitado de 20 participantes y un costo de recuperación de 500 pesos. Este taller va a durar del 24 al 28 del mes presente y va a ser impartido por fotógrafos aquí de la Fototeca y donde se verá precisamente cómo aprovechar al máximo los equipos fotográficos que tenemos nada más en nuestras cámaras fotográficas de lentes intercambiables compactas o incluso en teléfonos celulares. Muchas veces no aprovechamos al máximo sus posibilidades, entonces de eso se trata y de aprender cómo hacer trabajo de post-edición después de que tomamos la foto en las computadoras con qué software y cómo aprovechar nuestros archivos que muchas veces no sabemos que los archivos digitales hay de varias calidades y varios tipos y sirven para diferentes propósitos que muchas veces lo dejamos desapercibido y no aprovechamos todo el potencial de nuestros equipos. Entonces, es un taller que va a durar 20 horas durante los cinco días con sesiones de 10 de la mañana a 1 de la tarde y pues va a ser este taller en el Instituto Zacatecano de Cultura y en las instalaciones donde se les va a proporcionar a un número de 20 participantes como máximo de edades de 17 años en adelante. Para las autoridades de este espacio de difusión artística y cultural es importante poder ofrecer a la población zacatecana a través de este tipo de cursos la posibilidad de acercarse a la labor fotográfica y conocer cuestiones relacionadas con su impacto en la vida personal y social. Pero ahí se les va a proporcionar computadoras para que cada uno maneje precisamente sus fotos y las procese en estos programas que vamos a enseñar precisamente o a profundizar. Con imágenes de Juan Carlos Díaz reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.